Hola, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración, y como saben, venimos hablando hace unos días con respecto a este tremendo cambio de ley que permite a los venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos entrar a los Estados Unidos de manera legal, siempre y cuando ellos tienen alguien como patrocinador acá en Estados Unidos, que básicamente garantiza que esta persona o personas en cuanto llegan acá no sean carga pública y se hacen responsables sobre estas personas. Hay unos cambios con respecto a quién puede venir eliminando dudas sobre las personas que pueden ser elegibles para entrar con este nuevo programa. ¿De qué estoy hablando? Se había entendido a un principio debido a comunicaciones por parte del gobierno que si la persona había sido reclamado o de alguna manera había empezado un proceso para llegar a los Estados Unidos, él o ella no podría participar y ser aplicante a este proceso. Eso no es así. En otras palabras, aunque usted quiere traer a alguien que ha sido reclamado ya por otro método, esa persona de todos modos puede participar en este programa. También no se sabía si la persona tenía residencia temporal, estadía temporal en donde se encuentra la persona, si esa persona podía también participar en este programa. La contesta es sí. Los que no pueden participar, los que no son elegibles, son quienes tienen ciudadanía o residencia permanente. Así que, si usted tiene un ser, por decir en México, y él o ella tiene residencia temporal, puede participar en este programa. Durante estos días que vienen, sintonizan con nosotros cualquier cambio que yo veo que va a ayudar a ustedes a traer a estas personas que ustedes quieren traer. Yo estaré aquí para ustedes. Me despido, Eduardo Soto.